Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Primero felicidades Muchísimas gracias, ¿cómo ha estado? Bien, platícame así, aunque sea previamente un poquito los antecedentes ¿De cuándo empezaron a criar ustedes el Herford? Mire, nosotros tenemos ya en la familia, yo soy quinta generación produciendo ganado Herford Desde mi tatarabuelo introdujo, que era el señor Cástulo Vaca, introdujo el ganado de la raza Herford a nuestro país, a México ¿De dónde se trajo los primeros ejemplares? Los primeros ejemplares venían de Estados Unidos Y hoy, básicamente, la creencia que tienen ustedes en el rancho Beckman es fundamentalmente Herford Así es, nosotros, digo, el rancho data desde 1892, que es el rancho Tacubaya, es una fracción de la hacienda Las Mesteñas Es una hacienda grande que pasó a pertenecer a la familia desde terrenos nacionales hasta el día de hoy Pasó a ser de nuestra familia, como le comentaba, ya tenemos, yo soy quinta generación Y básicamente los animales que vimos, por ejemplo, el campeón reservado con una movilidad sorprendente es porque están en las praderas Claro, no, pues es derivado de que este es ganado que anda en el agostadero, sí, son pastas grandes Allá nosotros, el ganado necesita 20 hectáreas por unidad animal Entonces, pues son animales que se tienen que desplazar muy bien 20 hectáreas por unidad animal Así es ¿Por qué? Por la propia pobreza, digamos Así es, estamos en el desierto de Chihuahua Entonces, pues, eso es lo que ocupa cada unidad animal, 20 hectáreas Y tienen que caminar alrededor de 2, 3 kilómetros para llegar a un bebedero a tomar agua Entonces, son animales con una fortaleza de patas Así es, por eso la verdad es que nuestra genética está muy enfocada a eso, a la productividad Son animales que se desplazan muy bien Y que desde el momento en que están aptos para mantenerse en ese tipo de terrenos Pues ya prácticamente la pueden hacer en donde sea, ¿no? Pues me da mucho gusto y me da mucho gusto que hayan venido a pesar de todas las limitaciones fitosanitarias que tenemos Así es, en esta ocasión trajimos 8 ejemplares que pues se van a vender acá todos Se tienen que quedar aquí en el estado de Jalisco ya que no pueden regresar a Chihuahua por temas sanitarios Pues, qué bueno, me da gusto verlos aquí Y espero que algún día resolvamos esto fitosanitario porque ya pasa el tiempo y como que a nadie le apura mucho, ¿verdad? Así es, ojalá y se den a la tarea porque nos está costando, la verdad, los productores Mucho gusto saludarte Igualmente, gracias Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!